Bienvenidos a Bodega Saltanza, mi nombre es Carlos Ferreiro, enólogo de la bodega y vengo a presentaros una de nuestras creaciones, Los artistas españoles, la serie Gaudí. Viene presentada en estuches de madera, de tres botellas, con tres detalles de la obra de Gaudí. Es una serie limitada, con 14.000 botellas de cada detalle del artista. Es un reserva 2005. La añada 2005, el Consejo Regulador de Denominación de Virgen Rioja la calificó como una añada excelente. Viene de nuestros viñedos, con más de 50 años, del agua tempranillo, la típica de Rioja. Es un vino criado con 18 meses de barrica, de roble francés, alier, nuevo. Vamos a proceder a la cata. En cuanto a la vista, podemos ver que es un vino maduro, un vino que tiene una capa media-alta, color granate, con unos ribetes anaranjados. En cuanto al aroma, vemos que es un aroma muy complejo, lleno de matices. Cabe destacar los tostados de la barrica, del roble francés, nuevo, con esos cafés, esa vainilla. Y en el fondo se notan los frutos rojos también, moras, frambuesas. En boca es un vino muy redondo, lleno de matices. Salen esas notas de barrica, esos tostados. Muy complejo, muy profundo, lleno de sentimientos. Es un vino al que cabe destacar que tiene 93 puntos más parquero y 4 estrellas de canter. Un vino que de temperatura de servicio sería de 16 grados. Iría muy bien con carnes rojas, asados, comida elaborada. Y para disfrutar en la buena compañía de amigos y de familiares. Espero que os guste. Salud.